Patito, dale click al botoncito rojo para suscribirte y también deja tu enorme like. ¡Comenzamos! Patoni, dame una rebanada más de pizza. ¿Qué? Ya te las acabaste todas, Patita. Ya no queda nada. ¿Toritas? 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 ¿En serio? Sí, esas que ves ahí ya están separadas. Oh, vaya. Creo que valió el chicharrón. Ay, no manches. Pero todavía quiero pizza. Tengo hambre. No te pases delante. Te comiste cinco cajas de pizza. Cada caja de pizza tiene doce rebanadas. O sea, que te comiste sesenta rebanadas. Es que Marvin no llega. Ya tengo horas esperándolo. No sé qué le pasa. Ya tiene mucho tiempo y no sé. Ya es tarde. ¿Por qué no le llamas? ¿Por qué no traje mi teléfono? Pero podemos... Ah, mira. Ya llegó el menso. Mira qué le pasa. Está dando vueltas a lo loco. Es un comportamiento normal el menso. Creo que sí. ¿What? Se estampó y se quedó dormido. ¿Qué? Se quedó privadísimo. Marvin, ¿todo bien? Marvin. Marvin. Bájate de ahí, tonto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, le decía yo al pato que preparamos una pizza. Pero de repente Patoni me sirvió una pizza y de repente le dije, bueno, pues dame otra y así. Y me está diciendo que comí quince rebanadas de ti. Creo que no te está poniendo atención. Marvin. ¿Qué le pasa, Paton? No lo sé. A ver, le voy a tirar un pedo. No, guácala, guácala. Marvin, ¿estás bien? No te dejen dormir, no, hombre. No dejan dormir aquí a gusto. Pues sí. Ay, ay, ay. Es de día, cabezón, como que... Ay, ¿vestizo? Salió volando a otro lado. ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿What? ¿Qué haces aquí tan rápido? Marvin, ¿todo bien? ¿Qué le pasa a este menso? No lo sé. ¿Qué le pasa? Ay, dejen dormir a como chiflan. ¿Por qué llegas tarde? ¿Y por qué te estás durmiendo, loco? Estábamos planeando lo de la pizza. Es que, ¿qué creen? Es que en mi baño en la noche se escuchaba mucho ruido. Y ya lleva como una semana así y no me deja dormir. Otra vez se durmió. ¿Pero qué? ¿Qué hacemos? Le voy a echar otro pedo. ¡Guácala! A ver si así se despierta el cochinote. No, ¿saben qué mejor me voy a dormir a mi casa? Porque, ¿qué creen? En mi baño se escuchan ruidos. A cada rato le bajan al baño. Y luego se escucha como una cueva. Y luego como árbol. No, se escucha bien raro y bien extraño. Patoni, pero eso no es posible. ¿Cómo se va a escuchar en el baño ruidos sin nada por el estilo? Tal vez. Tal vez a lo mejor tiene el fantasma del cacas. Eso sí puede ser. ¡Ay! ¡Se volvió a quedar dormido! ¡Y sobró un caballo! ¡Marvin! ¡Despierta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya déjenme en paz! Te ayudamos a reparar tu baño, pero no te estés durmiendo. ¿Qué te pasó? Bueno, está bien. Sí, sí, sí. Ayúdenme a reparar mi baño y así este... Ya. ¡Pato! ¡Ah, Patoni! ¡Avanza! ¡Avanza, caballo! ¡Avanza! ¡No avanza! ¡Avanza, caballo! ¡No, Pansón! ¡Déjase, caballo! ¡No es tuyo! ¡Galopa, galopa! ¡No, no! ¡Pato! ¡Pero es que yo lo quiero! ¡Me gustó! Oye, hay que ayudar a Marvin porque, pobre, no ha estado durmiendo. Ay, pues que se vaya a dormir a su casa. ¡No seas troceo! ¡No puedo dormir, Pato! Bueno, hay que ayudarlo a reparar el baño porque, si no, solo el tiempo se va a estar duerme y duerme. Entonces, no puede ser posible. Hay que ayudarlo. Ok. ¡Vamos a ayudarlo! Voy a dejar aquí a mi caballo, eh. Si se hace popó, no es mi responsabilidad. A ver. Miren, es aquí. ¿Qué le...? ¿Ah? ¡Ah! ¡Este baño! Sí, este baño, Pato. Es el que te repararon hace como dos semanas y no quedó listo. Sí, efectivamente. ¿Y por qué suena? ¿Cómo que está sonando? A ver, ten, Patita. Ay, ¿qué es esas cosas? A ver, ten, ten, ten. Yo tengo, muchas gracias. Ah, ok, ok. Mira, estas las vamos a usar para entrar al baño, Patita, para ver qué sucede. ¡Oh! ¡Ay, qué asco! Pero ya hiciste popócientas acá. Exacto. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas piedras ya te echaste acá? Es nuevo, es nuevo. Se los juro, es nuevo, es nuevo. No lo he usado. A ver, ahorita vengo. ¿Dónde habrá ido el pato? No tengo ni idea, pero seguramente creo que va a usar el otro. Pero mira, aquí, hace chiquito, Patita. A ver, ay, acá. Ay, no, voy a entrar acá. ¡Ay, no, me caí, Tata! Cuidado, mencha. ¡Tata, tata, tata, tata! ¡Wow! Ya llegó, Pato, el fontanero. ¡Órale! Está increíble, Pato. Esa es toda la actitud, Pansón. Gracias, gracias. Yo hoy vengo con actitud de ayudar. A ver, vamos a ver qué es lo que tengo que hacer. Me tengo que hacer chiquito, ¿verdad? Ahí está, ahora sí. A ver. Así, así merengues, Pato. ¡Órale! Bueno. Paso número uno. A ver, mira, Patita, tú quita ese pedazo de elote que está ahí. ¡Y Marvin! ¡Guácala! ¿Qué? Pues así se limpia. No, pero debemos de entrar, Pato. Hay que aventarnos todos juntos. Dale, dale. Aventámonos, sí modos. Una, dos, y tres. ¡Y tres! ¡Qué asco! Patitos, patitas, antes de continuar con el video, comenta aquí abajo rápidamente qué prefieres. ¿Ver solo películas o solamente jugar videojuegos? Déjalo rápidamente aquí abajo en tres, dos, uno. ¡Bien! Continuamos con el video. ¡Mira! Un pepperoni. ¡No! ¡Amigas! ¿Qué está pasando? ¿Qué es todo esto? ¡Miren otro frijol! ¡Qué asco! ¡Bajen rápido, bajen rápido! ¡Vamos, vamos! Tubería es muy fuerte, muy rápidamente se ahogando. Es demasiado lenta, por eso no se va. ¡No, se está ahogando, patita! ¡Ese grande, patita, venza! ¡Ay, qué cierto! ¡Baja, baja! ¡Ay, por poco no veía la luz, eh! ¿Qué clase de esto? ¿Qué clase de cañería es esta? No lo sé, ni yo sé, Pato, la verdad, te lo juro. Marvin, ¿todo bien con tu baño? ¿What? Sí, está muy raro todo esto. Creo que aquí, esperen, creo que aquí debemos de pasar con barcos, ¿ok? ¿Eh? ¿Eh, Pata? ¿Cómo sacaste un barco? Sí, Pato. Pues los tengo aquí. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Lo bien tiene! Esto va a estar muy difícil, así. Demasiado. No, pues no voy a poder pasar así. Tenga mucho cuidado. Si Marvin no avanza, obviamente no vamos a poder salir. Espérate, es que se puso mal este barco. ¡Ay, no! ¡Qué menso! A ver, a ver, a ver. Ponla, ponla, ponla. Ya, 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 ya está, ya está. Ahora, ¿y cómo avanza? Creo que no, no es así. ¿Por qué no se puede? Es que no se puede porque no es cielo completamente. ¡No, Patita! ¡Patita! ¡Ay, pues ya valió! ¿Entonces qué hacemos? Pues corriéndole. ¡Ay, pero hay que cuidado! ¡Cuidado, tengas cuidado! ¡Es muy resbaloso! ¡Miren, miren, miren! ¡Yo no tengo miedo! ¡Fua! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, Patita! Por querer jugarle mucho como tú, Panzo. ¿Ahí se cayó el menso? ¡Sí! ¡Mira, mira, mira! Creo que ya te puedes subir, Patita. A ver, súbete aquí. ¡No, menso! ¡No! ¡Súbete, súbete, Patita! ¡Ahora sí! ¡Ay, pero está al revés! ¡Avánzale! Solo dale la vuelta, gira para allá. ¡No! ¡Espera, ché! ¡Se fue Marvin! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Vamos, Patita! ¡Avanza! 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 Creo que mejor salgo a pie. Es que creo que lo tienes que poner por ahí. Es que el menso de Marvin no sabe ponerlo. ¡Miren! ¡Ya pasé todo! A ver aquí. Listo. A ver, a ver, a ver. Espérame, espérame. ¡Falto yo, falto yo, falto yo! Creo que tu sumidero tiene un problema, pero que abre mundos completamente distintos. Sí, está curioso mi baño. No sé qué sea. ¿Y ahora qué es esto? No puede ser esto. ¡Hombre! ¿Esto es parte de un baño? ¡Salten, salten! ¡No, Pato, Pato, Pato! ¡No me spuse! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, Marvin! ¡Ay, hijo de su terror! ¡Morby! ¡No, se hizo chicharro! ¡Pasamos por aquí! ¡Pasamos por acá! ¡Ya regresé! ¡Ay, me atoré! ¡No! ¡Tengan cuidado, tengan cuidado! ¡No, ya valió! ¡Necesito saltar! ¡Necesito saltar! ¡No voy a poder! ¡Tamina para acá, patita, más fácil! ¡Ah, sí, es cierto! ¡Ay, patita, de veras! ¡Sí, tampoco! ¡Ah, de veras! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Tus corazones! ¡Tus corazones! ¡Yo complicándome la vida en un segundo! ¡Cuidado, Pato, cuidado! ¡Muy bien! ¡Ay, Pata, muy bien! ¿Qué es esto? ¡Lo hicimos muy bien! ¡No! ¡Patita! ¡Oops! ¡No explotes así, espérate! ¡No explotes así! ¡Tienes que caminar con cuidado! ¡Ah! ¡Pon cuidado! ¡Ah! ¡No, Pato! ¡Ah! ¡Pato! Creo que ya vimos cómo se pasa. ¡Es que fue esta cosa! ¡Solamente me hacía! ¡Ah! ¡Pato! ¡Ah! ¡Ya, ya se lo me hacía! ¡Ah! ¡Es que es esta cosa asquerosa! ¡Mira! ¡Ah! ¡Pato, ya no la toques! ¡Ya, menso! ¡Menso! ¡Ya! ¡No la toques! ¡No la toques! ¡No la toques! ¡Ay! 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 ¡Qué mesos son! ¡Mira! ¡Los dos son re brutos! ¡Pónganle en cielo! ¡Ay, miren! ¡Aquí hay una puerta! ¡Órale! ¡Sí, creo que ya sale a la cañería! ¡Adiós! ¡Aquí no! ¡Me abren! ¡Aquí no hay nadie en Pato! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Ah! ¡No, Pansol! ¡Ven acá! ¡No! ¡Pato! ¡Ya basta! ¡Vas a romper el baño de Mami! ¡Se le va a salir todo lo que sientas! ¡Esto me gusta! ¡Hay que quedarnos aquí, amigos! ¡No, gracias! ¡Yo no quiero vivir en tu baño! ¡Hagamos un picnic! ¡Sí! ¡Un piquiniqui! ¡Aquí ahí, miren! ¡Aquí hay un pedazo de la popó de Marvin de ayer! ¡No! ¡Es que yo no he hecho de la popó allí, Pato! ¡Acá están tus poposientas! ¡Manches! Ok, ¿y esto qué es? ¡What! ¿Y cómo nos vamos aquí, amigos? ¿Y esto qué es? ¡Esto es un parkour! ¡No, mensa! ¡Ay, no! ¡Aquí está! ¡Ten cuidado, ten cuidado! ¡Ay, no, de veras! ¡A ver! ¡Para allá, para allá! ¡Ah! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Tenemos una mensa, repito! ¡Tenemos una mensa! ¡Ah! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Ay! ¡A ver! ¡Ay! ¡Ay, acá cómo pasó! ¡Ven acá! ¡Ven acá saltando! ¡Doy doble salto! ¡Tú brinca de pata, vamos! ¡Ay, no! ¡Ahí va! ¡Ahora brinco con salto de cholo! ¡Eso! ¡Muy bien, bien! ¡Y ahora para allá, pata! ¡Te ayudo! ¡Ay, no! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ahora para acá! ¡Uy! ¡Y ahora para acá! ¡No, por chón! ¡Me tiraste! ¡Salto de cholo! ¡No! ¡Me tiraste, salto! ¡Me caí yo también! ¡Se tienen que regresar por... ¡Ah, bien, bien! ¡Por las escaleras! ¡Muy bien! ¡Salto de cholo! ¡Vamos! ¡Ay, otra vez me caí! ¡No! ¡Son increíbles! ¡Me caí! ¡Listo! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Pato! ¡Hijo de eso! ¡Qué horror! ¡No puedo creer que estamos jugando... ¿Qué pasó, Marvin? ...en el inodoro del pato. ¿De Marín? ¿Dónde estás? ¡Mira, mira el menso nombre! ¡De último llega! ¡Llega tarde! ¡No puedo creer que estemos en el inodoro de Marvin! ¡Ay, ya me resfrié por su culpa! ¡Me están tirando y tirando! ¡Vamos, patita! ¡Sáltale! ¡Ah, no me pegues! ¡Espera! ¡Ya llegué! ¿A qué horas? ¡Ay, no vemos! ¡Pero tenemos barcos! ¡Ah, creo que para esto eran los barcos! ¡Ay, qué tanto! ¡Hombre, ya nos vamos! ¡Vámonos! ¡Ya, no, 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 nos vamos! ¡No, no lo sé, no lo sé, patita! ¡Estamos en el susmidero! Yo creo que acá tenemos que encontrar al gran lagartón mojón. ¡Ay, qué asco! Ok, 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 ok. Lagartón mojón, ok. Esta sin café, café bien grande. ¡Amor! ¡Café, café grande! ¿Qué? ¡Ay, te dije mi amor! ¡Ay, Marvin, ya tengo novia! ¡Ahora, sin nombre! Eso de entrar al baño sí deja, pato. ¡Qué pena, qué pena! ¡Ay, no! ¡Ay, es una poposienta y ya se te enamoran de ti! ¡No, hombre, pato! ¡Qué cañón! De seguro se enamoró de mi olor. ¡Qué asco, Lavo! ¡Es verdad, pato! ¡Es verdad! ¡No, hombre! ¡Ayuda! ¡Vamos a pedir auxilio para salir de esta isla loca! ¡No, qué asco! Suscríbete a mi canalito Para que seamos más patitos Suscríbete a mi canalito Para que seamos más patitos Suscríbete, coméntame y deja tu like Suscríbete, coméntame y deja tu like Suscríbete, coméntame y deja tu like